Hola mi amor, si me cae más en tu nombre de teléfono, y me cae más en el color de tu pelo, cuando empiezas, empiezas a ser una vida de mí, y soy el sabor, y soy el profesor de la felicidad, y yo siempre soñé por la tarde, no me lo lees, y yo te lo quiero, en la sal. Sé que te me echaste sin saber, sin escuchar, sin ponerte, y nada me esperaba, que en mi pecho soy, el mal ya se ha hecho, sé que no merezco tu perdón, y querés dime tu corazón, que me averigüen, son buen motivo de tu alma, y estoy riendo que tanto, y te amo, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.